Candidatos muy potentes, echados para adelante, que se han comprometido en al menos tener un millón de votos de acción nacional, que es el caso del Senado con Enrique Vargas, que estoy seguro que lo vamos a lograr. ¡Enrique! 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 Miguel Ángel Yunes, allá en Veracruz, que también se comprometió a otro millón de votos para acción nacional. ¡Un gran equipo, amigas y amigos! Por eso es que les vamos a ganar, con tu fuerza, la fuerza de la sociedad, la fuerza de los ochilovers, la fuerza de la gente de todo el país, con tu fuerza, de arriba hacia abajo vamos a ganar la presidencia, pero también con la fuerza de todas y todos los militantes, de todas y todos nuestros candidatos, vamos a ganar esta contienda de abajo hacia arriba, porque somos un gran equipo. Y lo que hoy quiero decirte, Xochitl, al entregarte tu constancia y tomarte protesta, lo que quiero decirte, mi querida Xochitl, es que vamos a ganar esta contienda, porque tú no estás sola, porque habrá un gran equipo apoyándote en todo el país.